Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Las nuevas tecnologías han traído consigo muchos neologismos y nomofobia es uno de ellos. Se refiere al estrés que sufre una persona al quedarse sin conexión a través de su teléfono móvil. Puede ser porque lo olvidó en casa, porque no hay señal o simplemente porque se quedó sin batería. La razón, la verdad, es que es lo de menos, ya que esta ansiedad y estrés lo que produce es el hecho de sentirse desconectado. Esa adición al móvil, la conexión permanente al mundo virtual, está provocando a su vez una serie de conductas dignas de consideración, sobre todo entre niños y jóvenes. Esa dependencia del móvil ya no se remite a simples mensajes de texto, sino que se trata de toda una red de conexiones en la que muchos jóvenes están basando sus relaciones, su autoimagen y su autoestima. Hoy en Crecer vamos a hablar de adolescencia y pantallas, de redes sociales, de videojuegos. Y vamos a descubrir que se puede educar sin pantallas y lo haremos de la mano de nuestros dos invitados. Joaquín Mateo, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Yo estoy encantada de contar con Joaquín Mateo porque es doctor en Psicología Clínica, especialista en Psicopatología, docente en la Universidad Internacional de Valencia e investigador en el Hospital General de la misma ciudad. Además, estamos conectando con él a través de videoconferencia. Joaquín, así un poco por centrar el tema, ¿qué nos hace, bueno, a niños, jóvenes y adultos, seamos honestos, estar tan enganchados a las pantallas? Bueno, yo creo que desde que llegaron las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, sobre todo a finales del siglo pasado, tuvimos la oportunidad de conectar, de hecho, con otras personas de una forma muy sencilla, cosa que hasta ese momento había resultado completamente imposible. Y además, acceder a un universo de información muy diversa de una manera muy sencilla. Son, desde luego, dos aspectos muy atractivos de las nuevas tecnologías y que yo creo que al menos subyacen a esta, por decirlo así, como bien comentas, Paloma, este enganche que tenemos los adultos y los menores también a estos dispositivos, en definitiva. Porque además les demonizamos a los jóvenes que están todo el día con la cara pegada al móvil y nosotros los adultos hacemos lo mismo. Efectivamente, Paloma, así es. Eso de predicar con el ejemplo no lo estamos haciendo muy bien en este caso. Pero bueno, vamos a seguir hablando porque también contamos con Carmen López Suárez, doctora en Educación, pedagoga y orientadora familiar. Carmen se dedica a la investigación e imparte formación para familias desde su proyecto Hijos con Éxito. Carmen, muy buenos días. Hola, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de volver a contar contigo porque además recuerdo que fuiste de los últimos programas que hicimos antes de la pandemia. Fue el último. Yo fui un miércoles a Madrid a grabar y viniendo para Sevilla de Madrid nos enteramos todos que vosotros en Madrid ibais a empezar a estar confinados ese fin de semana, creo recordar ese viernes. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues llegando a Sevilla me enteré de aquello. Así que que yo sepa fue el último presencial que hiciste. Sí, eso seguro que fue el último presencial. Así que te agradezco enormemente volver a contar contigo. Carmen, ¿existe alguna estimación de cuántas pantallas y aparatos tecnológicos y tecnología en general van a recibir nuestros hijos estas Navidades? Bueno, pues si existe alguna estimación en general, yo no lo sé. Yo solamente decirte que diferentes estudios de compra de españoles que he revisado en los últimos meses para hacer una investigación que estamos haciendo en la universidad, dice que tanto en Black Friday como en Navidad la tecnología está en la lista, en el top, arriba de la lista de regalos del 90% de los españoles. Y concretamente el teléfono móvil es el regalo que más van a pedir jóvenes, adultos y adolescentes. Se estima que uno de cada tres jóvenes va a dedicar gran parte o casi todo su presupuesto a regalos en tecnología. Sí, sí, esos son los datos que hay ahora mismo publicados según los distintos estudios que se han hecho de mercado. Hola, soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. De la mano de nuestros dos invitados vamos a procurar dejar las pantallas por un ratito, así que pese a que estamos conectados por videoconferencia, con lo cual tampoco está tan mal, lo único que tenemos que hacer es un sabio uso de ello. Así que como les decía, sin más preámbulos, pues comenzamos. Para un poco comenzar centrando el tema que de lo que estamos hablando precisamente es de adicción. Joaquín Mateu, ¿qué es una adicción? ¿Cómo la podríamos definir de una forma muy, muy sencilla? Vale, Paloma. Bueno, una adicción sería, por un lado, toda aquella conducta que acaba ocupando mucho más tiempo para nosotros del que en principio sería razonable. Porque entendemos como adicción todo aquello en lo que concurren dos dimensiones fundamentales. Primero, la tolerancia, que es la necesidad de un consumo cada vez mayor para sentir esa sensación, ese beneficio que sentíamos al menos en un principio. Y el síndrome de abstinencia, que es el sufrimiento que uno experimenta cuando no dispone, o bien de la sustancia, en el caso de las adicciones tóxicas, o bien del dispositivo, por ejemplo, electrónico, en el caso de las adicciones de carácter conductual. Como mencionaba en la presentación, la adicción a las pantallas y tecnología y dispositivos tiene un nombre, que es nomofobia. ¿Cómo afecta al cerebro las adicciones en general y concretamente la nomofobia? Bueno, mejor vamos a dejarle la nomofobia para Carmen. Cuéntanos tú, al cerebro, ¿cómo le afecta una adicción? Vale, pues las adicciones, lo primero es, antes de nada, tener en cuenta que es controvertido todavía el uso del término adicción en dispositivos electrónicos. Hay controversia dentro de la comunidad científica en ese sentido, todavía a día de hoy. Pero centrándonos en lo que, Paloma, me preguntas respecto a las adicciones, entenderíamos que dentro de nuestro sistema nervioso hay un conjunto de estructuras, en particular que llamamos sistema de recompensa. Está formado por área tegmental ventral, núcleo accumbens y diferentes zonas que, sobre todo, tienen como mediador un neurotransmisor llamado dopamina. Cuando una persona lleva a cabo cualquier actividad que le resulta gratificante, hay una pequeña producción de dopamina en esas estructuras que se traduce en una sensación placentera. Y, por tanto, nosotros tendemos a buscar aquello que, generalmente, nos produce placer y evitar lo que nos produce dolor. Es, digamos, un principio hedónico o hedonista de todo ser humano. Esto funciona así. Lo que hacen las sustancias tóxicas a ser introducidas en el organismo es alterar ese equilibrio tan frágil de nuestro sistema de recompensa, produciendo niveles muy elevados de dopamina que no pueden compensarse con otras actividades distintas de la vida diaria, hasta el punto de que estas, precisamente, que antes nos resultaban agradables o satisfactorias y que buscábamos deliberadamente, dejan de ser gratificantes. Dejamos de buscarlas y todo nuestro tiempo se reduce al consumo, a la búsqueda, el consumo y la recuperación de esas sustancias tóxicas como pudieran ser tabaco, alcohol, cannabis, cocaína y cualquier otra. Porque es importante considerar que, además de sus efectos específicos, todas ellas coinciden también con un efecto más general, que serían las estructuras del sistema de recompensa. Carmen López Suárez, ¿de qué forma la adicción, concretamente, a las pantallas, influye, no en la adición, sino en el desarrollo del cerebro de nuestros hijos? Pues fíjate, uniendo lo que voy a decir a lo que acaba de decir nuestro compañero, influye de una forma muy... Yo voy a hablar, sobre todo, de los seis primeros años de vida, ¿no? Que son los más importantes en el... Bueno, son importantísimos en el desarrollo del cerebro del individuo, ¿no? Porque durante este tiempo, pues, se aprende lo básico para vivir. Se aprende a tocar, a oler, se aprende a sentir, se aprende a relacionarse, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si durante estos años las niñas y los niños se acostumbran a usar dispositivos en situaciones cotidianas, mientras comen, mientras los vestimos, mientras esperamos en el restaurante, mientras el pediatra nos recibe, ¿qué ocurre? Pues que el cerebro va a aprender que esos hábitos, bueno, pues es lo importante. Entonces, si cada vez que se tienen que esforzar le largamos un iPad, su cerebro hará una asociación totalmente negativa. Pues dirá, para esforzarme, tengo que distraerme con una pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el cerebro, además, tenemos, uniendo también a lo que acaba de decir nuestro compañero, tenemos una región cerebral que ordena nuestros gustos, así explicados de forma muy divulgativa, en función de dos elementos importantes, que es lo rápido y lo intenso que es el placer que proporcionan. Entonces, si estos aparatos, si les acostumbramos a nuestros hijos desde pequeños, a estos estímulos tan luminosos, tan llamativos, tan estridentes, pues ¿qué va a pasar? Porque su cerebro se va a acostumbrar que si no hay eso, no hay esfuerzo. Y un profesor, ¿qué le va a aparecer? Pues le va a aparecer un peñazo. Y un libro, otro peñazo todavía. Todavía. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que cada vez que reciben un like, cada vez que le ponemos un aparato de estos en las manos, efectivamente la forma de recompensa se activa. Pero la dopamina que pasa, que rápidamente se va y otra vez tiene que volver a repetir. Por eso, por lo menos de cero a seis años, las investigaciones más importantes del mundo dicen que cero, cero, cero pantallas. Eso es así, ¿no? Eso es lo que... Piensa igual, qué bien. Al siguiente. Eso es lo que a desarrollo se refiere, pero ¿y a sus habilidades sociales? ¿Cómo les afecta? ¿Eso va para mí? Sí, sí, Carmen, sí. Ah, sí, sí. Sus habilidades sociales igual. O sea, imagínate que se ha podido comprobar, las últimas investigaciones van por ahí, que un elevado porcentaje de niñas y de niños sobreexpuestos a pantallas y acostumbrados a estos estímulos rápidos, acelerados, que hemos comentado los dos, pues prefieren estar ante las pantallas, ante los objetos, que estar con amigos, que estar con hermanos, jugando en la calle, jugando en casa. Se ha comprobado que hay cada vez más niños que están sobreexpuestos, que prefieren las relaciones online a las relaciones offline. Y esto es absolutamente preocupante. Es muy preocupante, Paloma. No nos somos conscientes. Cuando yo veo a los niños y a las niñas en la calle, en los carritos, en los restaurantes, enganchados a un móvil, mira, de verdad, me entran unas ganas tremendas de acercarme a ese padre o a esa madre y decirle, ¿pero qué estás haciendo, por Dios? Es muy triste. Eso es un poco lo que todos en el fondo vemos. Como vosotros nos estáis dando esa explicación desde un punto de vista mucho más científico o profesional, pero es algo que nosotros estamos viendo permanentemente en la calle. Carmen, ¿existen estudios que avalan los efectos que tiene tanto a nivel del neurodesarrollo como cómo impacta en sus ritmos de vida, en sus hábitos, en sus habilidades? Bueno, existe infinidad, infinidad de estudios científicos, de trabajos empíricos. Y además, te voy a decir una cosa. No se me ocurre, no se me ocurre publicar un artículo en mi página web o dar una conferencia o un taller sin estar cargado. Este es el, siempre digo que esta es la conferencia que más cargada está de evidencia científica, porque me he dado cuenta que hay mucha controversia, Paloma, en torno a ello. Entonces, si yo consigo llegar, sobre todo a muchas madres y a muchos padres, conciencia contada de forma muy divulgativa, me he dado cuenta que aumenta su sensibilización, aumenta la sensibilización de los oyentes. Yo recuerdo hace poco una conferencia que di en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo que yo no podía imaginarme que adultos, adultos formados, porque allí iba gente muy preparada, iban a plantar tanta cara a los datos empíricos que yo estaba comentando. Entonces, yo me he dado cuenta que sí, que hay infinidad y que además hay que plantearla siempre, de forma divulgativa, pero ponerla encima de la mesa, dejar claro qué es lo que dice la ciencia. Lo que dice la ciencia está muy claro, no te lo voy a decir porque no me lo has preguntado, pero está claro que hay que todo, por lo menos yo lo he comprobado, que todo lo que yo haga en torno a pantallas lo tengo que respaldar siempre por ciencia, Paloma. Joaquín, concretamente de todas las adiciones que supone el consumo de material tecnológico, de información a través de la tecnología, nos vamos a centrar concretamente en lo que significan redes sociales, entendiendo, bueno, todos sabemos a lo que nos referimos. ¿Qué supone vivir enganchados a las redes sociales? Bueno, Paloma, las redes sociales, sobre todo el uso, empieza a acentuarse en la adolescencia. Es una etapa particular de nuestra vida en la que quizá también empezamos a estar menos conectados con la familia y sentimos la necesidad de conectar con nuestros padres, ¿verdad? Y tradicionalmente siempre lo hemos hecho a través de medios muy directos, interactuando en persona directamente, ¿no? Esto ha permitido que podamos desarrollar nuestras habilidades sociales, lo que es fundamental de cara a una vida adulta, pues, plena y saludable. Este ejercicio, digamos, intensivo que llevamos a cabo tanto durante la adolescencia, pero que empieza ya incluso mucho antes, ¿no? La presencia de redes sociales es obviamente un sustituto también de estos contactos directos. Son muchas las personas jóvenes, a pesar de que la mayoría de plataformas no permiten en principio generar un perfil hasta la mayoría de edad, son muchas las personas adolescentes que ya hacen uso de Twitter, Facebook y otras redes sociales, también incluyendo la mensajería instantánea como el WhatsApp, hasta el punto de que llegan a sustituir en mucha, al menos un porcentaje muy importante de sus interacciones totales. Lo que podemos encontrar en ese sentido es que, obviamente, al haber menos entrenamiento de las habilidades sociales, se produce un pequeño desfase, ¿no? Y que luego, efectivamente, uno puede ser menos exitoso al interactuar con los demás en distintos contextos, ya sea en contextos interpersonales de amistad, como otros diferentes, académicos y laborales, por ejemplo. Hablamos de la influencia. Todo este uso, no sé si sería la palabra correcta descontrolado, pero con poco control, vamos a decirlo así, puede provocar aparición de trastornos, puede llevarnos a, o sea, llevarles, o llevarnos, vamos a meternos todos en el fondo en el mismo saco, aunque estamos hablando de adolescentes, abuso de otras sustancias, entendiendo, o sea, no, de otras sustancias, de sustancias, o incluso a generar trastornos de conducta. ¿Puede llegar a eso, Joaquín? Es un tema controvertido, Paloma. Es un tema controvertido en el que hay opiniones encompradas dentro de la comunidad científica. Algunos autores, efectivamente, defienden la posibilidad de que así pueda ocurrir, de que este consumo excesivo de redes sociales pueda repercutir a otros niveles, también aumentando el riesgo de otras conductas adictivas diferentes a esta, y otros, en cambio, no consideran que exista una conexión. Lo que sí puede ser, desde luego, un poquito más complejo es el tema de los contenidos a los que acceden los adolescentes. En redes sociales los contenidos son, pues, muy diversos, hay todo tipo de información que uno puede imaginar. Obviamente, el control de acceso no es el mismo que clásicamente disponíamos para la televisión, donde había horarios protegidos, etcétera, para los menores. Aquí es un acceso completamente libre y hay ciertos materiales para los cuales quizá la población adolescente todavía no esté del todo preparada para integrar y reconocer, como materiales, hablamos sobre todo de cuestiones de violencia y otras similares a esta. Ahí yo creo que quizá se encuentra la gran problemática y la que también puede contribuir a que, en ciertos casos, dependiendo de los lugares que visitemos, esto es que no hagamos un buen uso de la enorme potencialidad positiva también que tienen las redes sociales, podamos encontrarnos un perjuicio a nivel psicológico, precisamente en qué materiales se consumen respecto a otros. Eso sería un poquito, Paloma, lo que yo a título personal considero, dentro de esa controversia que, como digo, existe hoy en la comunidad científica. Como mencionabas hace un instante, la adición a las redes sociales puede llegar a hacer que las personas intenten sustituir todas sus maneras de socialización por interacciones a través de Internet. ¿Todas, todas, todas podemos llegar a encontrarnos un siglo XXII en los cuales no pueda...? A ver, estamos un poco soñando, ¿no? Y no podemos prever lo que va a pasar, mira cómo nos cambian las cosas de un mes para otro. Pero, en realidad, si todos siguiéramos con esta dinámica, ¿nos podríamos encontrar con una próxima generación, que son nuestros hijos, en la cual no haya contacto físico? De hecho, Paloma, ya tenemos los nativos digitales, los que nacieron a finales de este siglo pasado, que ya nacieron con las tecnologías plenamente implantadas. Nosotros hemos adoptado, ¿no? Nos han adoptado un poco, por decirlo así, las nuevas tecnologías y hemos tenido que, también, ¿no?, hacer ese proceso de transición desde las comunicaciones más analógicas, por decirlo así, a las comunicaciones más puramente digitales. Lo que, desde luego, va a ocurrir es que las próximas generaciones, los niños que nacen ahora y también en esta última década, van a tener todavía un uso más intensivo de la tecnología. Esto es interesante y creo que plantea retos importantes para la comunidad científica. Nosotros recordaremos, cuando éramos muy jóvenes, que, por ejemplo, nos planteaban un trabajo en la escuela y teníamos que buscar información sobre un tema concreto y acudíamos a las bibliotecas del pueblo. Allí también aprovechábamos para hablar con otros compañeros que se encontraban en situaciones similares a la nuestra. Buscábamos entre los libros aquel pedacito de texto que pudiera arrojar algo de luz dentro de lo que nos planteaban los profesores y era, pues, una búsqueda mucho más elaborada, mucho más activa, requería de una movilización intelectual más profunda. Hoy en día tenemos buscadores muy, motores de búsqueda muy potentes en Internet que facilitan muchísimo las cosas, hasta el punto de que la comunidad investigadora está planteándose la posibilidad de que eso tenga repercusiones en la estructura misma del cerebro. Ya nuestra, que estamos en un proceso de, digamos, aunque también, porque el cerebro cambia en función de nuestros hábitos cotidianos, pero en particular de las nuevas generaciones y de las que tengan que venir en adelante, donde el uso será mucho más inmersivo de las nuevas tecnologías. Obviamente es un reto evolutivo totalmente nuevo, desconocemos qué puede ocurrir a nivel del sistema nervioso, pero plantea, desde luego, un horizonte de investigación apasionante para los nuevos investigadores que tendrán que llegar. Así, pues, en definitiva, un poquito es esa la cuestión. Considero que sí que podría haber un cambio muy profundo en el modo en que nos relacionamos, sobre todo en las futuras generaciones, en los próximos años, los venideros. Nos has hablado al principio sobre la dopamina y los mecanismos de recompensa, pero en la otra cara de la moneda está la frustración. ¿Qué ocurre con estos nativos digitales, bueno, que acaban de nacer prácticamente, pero sobre todo con los adolescentes que tenemos hoy en día? ¿Qué ocurre con su nivel de tolerancia a la frustración? Porque, claro, es absoluta inmediatez todo. Sí, exactamente. Como bien comentaba también Carmen, vivimos en la época de lo inmediato. Sabemos también, por estudios que se han hecho con máquinas tragaperras, estas máquinas tradicionales, esa recompensa inmediata que podemos recibir es mucho más potencialmente adictiva que aquellas que se demoran en el tiempo. Y quizá también en esos últimos años, bueno, muchos padres también han visto un poquito difuso ese concepto de cómo enseñar la tolerancia a la frustración a los hijos. Bueno, esto no quisiéramos culpar a los padres de las nuevas generaciones, pero sí que es algo importante que debemos considerar en el sentido de que la vida es en sí frustrante, de que podemos también pretender que nuestros hijos nos expongan a situaciones difíciles por protegerlos de alguna manera, pero que la vida en sí misma nos va a traer más pronto que tarde frustraciones muy diversas y que haber desarrollado las competencias emocionales necesarias para lidiar con ellas, desde luego, es importantísimo. Y es algo que empezamos a hacer también desde nuestra más tierna infancia. Y esto conecta también, considero yo, con lo que antes comentaba Carmen, de que cuando nuestros hijos se encuentran en un estado de aburrimiento o no pueden disponer de aquello que en ese momento desean, automáticamente muchas veces los padres lo que hacemos es, pues bueno, darles un dispositivo móvil con el que se puedan distraer, con el que puedan erudirse del malestar que en ese momento potencialmente estuvieran experimentando y minimizar al máximo posible esa experiencia subjetiva tan importante de frustración, que es una parte más de la vida, es un sentimiento como cualquier otro, al igual que las emociones, todas ellas son necesarias adaptativamente, evolutivamente son necesarias, pero parece que estamos luchando por evitar que los adolescentes y los niños las experimenten de forma natural, cosa que desde luego es importantísimo por ser un bagaje esencial de sus experiencias. Carmen, nos has hablado de, además de una forma muy brevemente, con toda la razón del mundo, esos niños que les vemos en el restaurante, los padres charlando y los niños viendo dibujos animados en un iPad. ¿Qué ocurre en su cerebro cuando le estamos poniendo a un niño tan chiquitito mientras nosotros estamos, bueno, pues eso, esperando en la consulta del pediatra o estamos comiendo los padres tranquilamente debatiendo y los niños están todos ellos calladitos, cada uno con su móvil. ¿Qué ocurre en sus cerebros? ¿Qué mensaje les está llegando? Sobre todo, fíjate, afinaría un poco más, esas madres que le están dando la papilla al niño mientras están, y permitidme la expresión, empanados viendo a Peppa Pig, por ponerle un nombre. ¿Qué relación estamos generando? ¿Qué conexiones, relación de la comida, placer, foco? ¿Qué está pasando, Carmen, ahí dentro? Pues imagínate tú, está afectando muy negativamente. Primero, desde el punto de vista intelectual, o sea, afecta intelectualmente porque, bueno, se ha demostrado científicamente que la exposición a las pantallas y sobre todo cuando las usamos para que coman o para que se vistan o para que rápidamente hagan lo que queremos, pues a la larga va teniendo problemas de autocontrol, de impaciencia, de impulsividad, como decía Joaquín, de no saber tolerar la frustración. No aprenden a tener atención consciente por las cosas, porque la atención es inconsciente. En definitiva, es como si los estuviéramos anestesiando. ¿Tú has visto esas películas en donde se ve a los pavos que se les alimenta con una maconita? Sí. Pues yo siempre que veo a una madre o a un padre dando de comer a un hijo con el teléfono delante, con el iPad delante, automáticamente me viene esa imagen a la cabeza, ¿no? Están un poco anestesiados, con lo cual no aprenden a ser conscientes de lo que está ocurriendo. Y luego, además, es importantísimo también que, como decía Joaquín muy bien, pues no aprenden, no aprenden a esperar, con lo cual no aprenden a controlarse, no aprenden a desarrollar su creatividad mientras esperan a lo que les llena. Luego también se ha visto que es importantísimo que hay un importante retraso del lenguaje, porque cuando tú estás dando de comer a tu hija o a tu hijo y estás hablando con él y se quita la comida de encima o la tira al suero, tú hablas con él. Se ha visto que hay muchísimo retraso en el lenguaje, porque con el iPad delante, con el teléfono delante no hablamos a los hijos. Claro. Entonces hay un retraso, no recuerdo la cantidad, pero es como muchísimas palabras que los niños aprenden menos. O sea, a nivel intelectual es importantísimo, a nivel social es importantísimo la afectación, porque no se relacionan y porque no aprenden habilidades de relación. Bueno, y luego a nivel de autocontrol, evidentemente, también, a todos los niveles, Paloma. Y el hecho concreto de utilizar, mientras está comiendo, mientras estamos dándole papilla, ¿también puede generar una relación extraña con la comida? Claro. Bueno, eso yo también diría igual que Joaquín, es muy controvertido el tema. Yo no he leído, he leído solamente un par de estudios al respecto, pero yo no me atrevería a asegurar nada sobre el tema. Pero yo creo que por lo que he leído y por los casos que me llegan a la consulta y por los casos que veo en mi entorno desde hace tantos años, parece ser, se dice que podría haber una relación con cierta obesidad, porque no tienes control de lo que estás ingiriendo. Hay detectores en nuestro cerebro que te dicen cuándo tienes que dejar de comer y bueno, a nivel también de azúcar, de lo que estás ingiriendo. Pero cuando te meten la comida así, tú no tienes un control consciente de lo que tú comes. Por tanto, eso a la larga se supone, como dice bien Joaquín, habrá que estudiarlo más científicamente o que haya una serie de estudios empíricos que digan, sí, hay evidencia de que esto es así. Pero las suposiciones, se supone, se cree que puede ir por allí. Además, cuantas más horas de uso, más quietud, menos movimiento y a la fuerza, a la fuerza, gastas menos energía y evidentemente tú tienes menos control consciente de lo que te estás ingiriendo. Y otra cosa muy importante, tú aprendes a la larga a no ser consciente de lo que ingieres y eso también va a influir a la larga cuando tú seas adolescente o incluso adulto a no ser consciente de lo que estás tomando. Porque cuando tú estás comiendo con un aparato, tú imagínate la falta de receptores que te estás eliminando de un plumazo. Todos los gustativos, claro, 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 simplemente estás a la pantalla. Tú estás ahí con los muñequitos y es que no eres consciente de nada a ningún nivel. Hace precisamente unas semanas, aproximadamente un mes, tuve, la verdad es más que gusto, fue un honor, entrevistar al profesor Campillo y él hacía mención a que somos la generación que no hemos tenido, bueno, las últimas generaciones, ya no hemos tenido que batallar por nuestra comida. Por lo tanto, todo lo que comíamos se nos quedaba guardado porque no habíamos gastado nada para cazarlo, para obtener ese alimento y si encima eso se refuerza con meterles la cuchara mientras están viendo a los muñequitos, pues eso ya riza el rizo. Joaquín, ¿por qué los adultos no vemos una adición en todo esto? Bueno, no vamos a hablarle de adición, vamos a decirle un peligro en todo esto y de alguna forma inconsciente, como estamos viendo ahora mismo, lo estamos fomentando. Vale, Paloma, yo antes de esta pregunta tan interesante quisiera también aportar un poquito de lo que... Por supuesto, claro que sí, sois libres de añadir cualquier cosa a la intervención de compañero, por supuesto. Muy cierto todo lo que Carmen comentaba, además comentar como añadido que hay estudios que sí que efectivamente reseñan que los adultos también y los adolescentes, por supuesto, que comemos frente a un televisor tendemos a comer mayores cantidades de alimentos, precisamente por el hecho de que estamos atendiendo a un estímulo externo que está secuestrando toda nuestra atención hasta el punto de que no somos conscientes de las sensaciones fisiológicas de la saciedad. Llega un momento en que estamos alimentándonos o sobrealimentándonos y esto contribuye, por supuesto, a esa mayor prevalencia de la obesidad. Hay que reseñar que las nuevas tecnologías, obviamente, en su mayoría, son bastante pasivas en cuanto a la actividad que demandan del individuo, sea niño, sea adolescente o sea adulto, y por tanto, uno de los temores tradicionales en la literatura científica ha sido el incremento de esas prevalencias de obesidad con los riesgos que se le asocian. Y en ese sentido, también, bueno, pues comentar en la línea de que se les dan pantallas a los niños mientras se da de comer, se sabe también, por ejemplo, que esto evita que el niño reconozca su propia saciedad, que tenga un autocontrol de los alimentos. En qué momento decir basta mamá o papá, ya no puedo comer más, ¿vale? Me gustaría parar en este momento, sino con esas palabras, con aquellas formas que el niño tenga de comunicarse, ¿no? Efectivamente. Esto igual va para aquellos padres que tienen la obsesión de que sus hijos se terminen el plato de comida, en el sentido de que muchas veces los niños dicen no puedo más y es porque están reconociendo su saciedad y es importante que de alguna forma eso sea una señal inequívoca, ¿no? Para detener la alimentación y que efectivamente luego no se convierta en algo que los niños automáticamente vayan a odiar. Esto es fundamental, también de cara a cuestiones más educativas y demás. Y bueno, respecto a la pregunta, Paloma, lo cierto es que las nuevas tecnologías están tan instauradas en nuestra cotidianidad. Son ya una parte tan común de nuestra vida. Todos los hogares tienen como mínimo un televisor o tienen dos. Raro es o infrecuente es el niño de 13, 14 años que no dispone ya de un teléfono móvil. En definitiva, son cuestiones tan integradas en nuestro día a día que nos cuesta mucho pensar que podrían generar un problema de salud emocional o de salud mental en algún momento de nuestras vidas. Pero es como prácticamente todo. Se requiere hacer un uso moderado, cauteloso y prudente de esas tecnologías que si bien albergan muchas potencialidades, porque esto es cierto, tienen muchas ventajas, también como la búsqueda de información, la capacidad de comunicación que hablábamos al principio, también un mal uso desde luego puede suponer grandes perjuicios. Así, por ejemplo, es importante que en el uso compartido, en la televisión haya un uso compartido también, que los padres y las madres y los hermanos y el resto de la familia pasen el tiempo con el menor mientras ve estos contenidos. En fin, que no sea algo que el niño o la niña quede simplemente aislado en su propio mundo y allí disuelto de la familia, porque puede parecer que aunque sirva para unirnos, paradójicamente con este uso las nuevas tecnologías tienden a separarnos. Entonces, ¿qué hacemos con esta costumbre que tenemos en el momento que son un poquillo mayorcillos y con eso estoy hablando de muy pequeñitos, ponerles un televisor en su habitación? No es recomendable para poner televisores en la habitación por muchos motivos distintos. Por ejemplo, los televisores emiten una luz que interfiere directamente en procesos fisiológicos necesarios para el sueño, como la producción de melatonina desde la glándula pineal. Es algo que se produce en la oscuridad más profunda. Además, también los sonidos ambientales perjudican la calidad del sueño y en definitiva también supone una excitación dependiendo del tipo de contenidos que dificultan la transición desde la vigilia hasta el sueño. Es en definitiva importante que el televisor quede reservado para momentos de compartir con la familia y que no quede ahí aislado sin ningún tipo de control, al menos porque los adolescentes y los niños sabemos muchas veces que ese control de los tiempos y demás también tiene que ser ayudado por parte de los propios padres y de los adultos que conviven con ellos. En definitiva, los televisores en las habitaciones no son demasiado recomendables, pero no solo en las de los adolescentes como hablamos ahora, sino también en las de las personas adultas. Es un espacio para dormir, descansar y hacer actividades que sean o bien placenteras o bien muy tranquilas. Carmen, ¿y los ordenadores que hacemos con ellos? Porque evidentemente por un lado los adolescentes necesitan su espacio, su intimidad, su habitación, su mundo allí metido, pero por otro lado también tener el ordenador desde muy jovencitos. Dentro de la habitación también nosotros como padres tampoco podemos en absoluto supervisar ni qué están haciendo, ni cómo lo están haciendo, ni qué están consumiendo. ¿Qué hacemos con el ordenador? Pues lo que tenemos que hacer con el ordenador es distinguir muy claramente para qué están usando ese ordenador. Yo, uno de los talleres que yo imparto se llama cómo ayudar a tu hijo a que hagan los deberes de forma autónoma. Y dentro de las pautas que yo doy dejo claramente señalado que nuestros hijos necesitan intimidad y se la tenemos evidentemente que respetar, pero, pero, cuando están haciendo los deberes ahí no existe la intimidad. Ahí, cuando están haciendo los deberes, las puertas tienen que estar abiertas. Por tanto, teniendo en cuenta que ese momento no exige intimidad, la puerta está bien abierta para que nosotros podamos supervisar. Pero no solamente es importante supervisar, sino que también es importante hacer un trabajo previo. ¿Cuál es ese trabajo previo? Educar en el espíritu crítico, es decir, desde el momento en el que nosotros les pongamos, les tengamos que permitir que tengan porque no nos queda otra, porque a partir de la pandemia esto ya es incuestionable, sobre todo a partir de la pandemia, lo primero que tenemos que hacer es hacer un trabajo previo de educación, de control, como bien decía Joaquín, o de supervisión, digamos lo que queramos. Es decir, hasta que nuestros hijos no tengan totalmente desarrollada su corteza prefrontal, nosotros tenemos que hacer un préstamo de nuestra corteza prefrontal. ¿Y hasta cuándo no ocurre eso? Hasta los 25 años, ahora están diciendo los 30, bueno, pues vamos a poner 25 para que no haya una polémica, vamos a poner 25, pero tenemos que hacer un préstamo, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues tú tienes que usar tu ordenador en tu cuarto para hacer tareas escolares, número uno, se deja la puerta abierta, número dos, organizamos las actividades y número tres, cuando no lo tengas que usar, hasta que tú no tengas, hayas demostrado que tienes desarrollada tu corteza prefrontal lo suficientemente para hacer procesos de autocontrol, el ordenador va a estar en mi poder cuando no lo tengas que usar y cuando lo tengas que usar para actividades lúdicas, dependiendo de edad, autocontrol, situación, yo te lo permito con supervisión y cuidado, cuando yo hablo de supervisión nunca hablo de aplicaciones de control parental que pueden realizar su función, no digamos que no, sí, pero simplemente son una ayuda, porque a la vista está que si tú metes ciertas palabras en el buscador de Google como almeja, como chirla, como otras palabras, automáticamente se saltan las aplicaciones, entonces el control o la supervisión no es a través de aplicaciones, es por nosotros ayudado de aplicaciones. Joaquín, te veo a sentir, ¿quieres añadir algo? No, completamente de acuerdo también con lo que está comentando Carmen, sencillamente, es verdad, lo que hablamos del cerebro tarda mucho en madurar, creemos que desde bien niños lo tenemos completamente desarrollado, pero lo cierto es que hasta bien llegada la tercera década de la vida, como comentaba Carmen, esa corteza prefrontal no está del todo desarrollada y eso significa mayor dificultad para el control de los impulsos, mayores dificultades para planificar, mayores problemas para solucionar las situaciones conflictivas del día a día, en definitiva que estoy muy de acuerdo con Carmen en aquello de que en ese sentido los adultos que convivimos con los niños somos una ayuda fundamental en esta parte tan importante de sus vidas, además también reseñar que hay una serie de accesos a internet, las redes sociales me parecen particularmente un tema de mayor controversia incluso por aquello a lo que se puede acceder desde las redes sociales y aquellas personas que pueden contactar también con nuestros hijos así es fundamental también desarrollar una confianza suficiente para que nuestros hijos puedan contarnos de forma libre aquello que han encontrado por internet aquellas personas que se les han cruzado porque obviamente muchas pueden tener intenciones que desconocemos y es todo un universo también importante a tener en cuenta en el momento que el niño acceder a ese vasto mundo de internet eso es Carmen al hilo de lo que estabas hablando de los deberes de utilizar la tecnología las pantallas o los ordenadores en su día a día escolar no cabe duda que en las aulas se fomenta el uso de iPads etcétera ¿eso no perjudica de alguna forma a las familias que quieren velar por una relación sana de sus hijos con las pantallas? Hombre si hacemos las cosas bien no debería perjudicar Paloma no, no, no o sea cuando yo hablo de las pantallas en estos términos nunca, nunca, nunca estoy criminalizando las pantallas lo que estamos diciendo los especialistas en el tema es el mal uso de las pantallas por tanto si las pantallas son necesarias para estudiar y para trabajar chapó no pasa nada el problema es cuando esos niños llegan a casa y en primer lugar no les educamos en ese uso no despertamos en ellos un pensamiento crítico de como bien decía Joaquín ¿qué es lo que estás viendo? ¿qué puede ser peligroso para mí? ¿qué me puede venir mal? ¿qué debo contar a mamá o a papá que me está ocurriendo? entonces ese es otro otro elemento importantísimo que influiría en que nuestros hijos que usan pantallas en el cole cuando lleguen a casa las sigan gustando bien es establecer unos límites y unas normas claras yo siempre invito a las familias cuando van a las conferencias o los talleres en que antes de dar una pantalla a un hijo o una hija lo primero que tienes que hacer es hacer a mí eso de escribir como docente yo que quieres que tenga eso es lo suyo eso es lo suyo y entonces escribir normas claras de uso como existe en todas las organizaciones mundiales normas claras y las normas claras se escriben se apuntan para que luego no se olviden porque luego todo se difumina mira dijiste no dijiste tal entonces se escriben luego se razonan es importantísimo razonar aunque nuestros hijos tengan tres años tenemos que razonar porque aunque no entiendan ellos entienden que hay algo que hay que hablar antes de asumir o respetar o aceptar o lo que sea entonces se escriben normas claras se ponen bien se ponen en un lugar visible por ejemplo a mí el frontal de la nevera es que también me puede el frontal de la nevera tiene que estar con todo una vez que se han escrito y se han razonado se gradúa y se limita el uso de esa pantalla de ese ordenador que vienen del cole porque lo tienen que usar luego se exige el cumplimiento pero se exige exigir significa que no podemos dejar la pantalla ahí como si fuera un chupete tecnológico como le llaman ahora las pantallas no podemos dejarlo se exige que es un uso se supervisa como ya hemos comentado y no lo vamos a repetir y se da ejemplo y se da ejemplo porque también es verdad que tenemos que dar ejemplo y por supuesto repito nunca permitir que esas pantallas se usen para distraerse para esperar para que yo vea la telenovela para que yo vea el fútbol o lo que sea con mis colegas no si tú en casa ese uso del cole lo haces bien lo analizas despertando ese espíritu crítico del que siempre hablo normas consecuencias consecuencias vamos a ver que tú tienes que tú tienes en segundo plano tiktok mientras estás haciendo la investigación del trabajo de literatura bueno pues esto vámonos al frontal de la nevera cuál era la consecuencia cuando tú tienes en segundo plano estoy hablando de consecuencias repito no estoy hablando de castigo porque yo no sé si nuestros si vos tus oyentes sabrán la diferencia bueno si luego quieres lo hablamos si si no no pero bueno estoy hablando de consecuencias nos vamos al frontal de la nevera cuál era la consecuencia por tener tiktok en segundo plano esta era la consecuencia se aplica la consecuencia porque si no no sirve para nada la eficacia de una norma solamente es tan eficaz si tú aplicas la consecuencia que marcaste anteriormente se pone la consecuencia se aplica se supervisa y se da ejemplo no tiene por qué paloma no tiene por qué si hacemos las cosas bien ahora si llegan del cole les largamos en su cuarto se cierran la puerta y cogen el ordenador pues llegan las 10 de la noche niño vente a cenar no sabemos ni qué ha pasado de puertas adentro estamos a 26 de diciembre tenemos todavía casi dos semanas de niños en casa Joaquín qué consejos nos puedes dar para bueno comenzamos por Joaquín pero por supuesto Carmen puedes añadir siempre que quieras qué consejos nos dais para estas navidades para sobrevivir bueno disfrutar sobre todo de la familia también es cierto que en la línea de lo que comentaba Carmen hace unos segundos a veces los papás y las mamás tienen miedo de aplicar normas en sus casas porque no quieren parecer demasiado dictatoriales y al final acaban incurriendo precisamente en todo lo opuesto en tener un sistema demasiado laxo de normas y demás que haga postre pues trae también esas dificultades para controlar como decíamos antes la frustración y aquellas emociones negativas que tarde o temprano van a surgir en la vida y además como también comentaba Carmen muy acertadamente debemos ser consistentes en la aplicación de esas consecuencias de manera que cuando ese hecho causal ocurra efectivamente la consecuencia también se reproduzca y además algo que es fundamental es que haya mucho consenso entre los propios educadores ¿no? o cuidadores los papás los abuelos o quienes fueren en la aplicación de este tipo de consecuencias ¿no? como bien comentaba también Carmen en ese sentido ahora es un momento pero propicio desde luego muy propicio para poner en práctica todas estas cuestiones la Navidad tiene la parte positiva de que estamos toda la familia juntos y es un momento privilegiado para hablar para compartir y no debe ser un momento angustiante en ningún caso ¿no? tenemos ahí a los niños es una ocasión privilegiada para compartir momentos de en persona directamente unos con otros y minimizar en la medida de lo posible el uso de las nuevas tecnologías es descorazonador ¿no? cuando uno acude por ejemplo a casa de algunos familiares y encuentra que los niños que viven en ese hogar mientras sea toda la familia reunida ellos están aislados en otro lugar diferente haciendo uso del teléfono móvil haciendo uso de los ordenadores de las tablets o de otros dispositivos y no participan de la comunicación que ocurre dentro de la familia eso también significa que no son partícipes de las circunstancias que concurren dentro de la familia de su cotidianidad de las cosas que les preocupan de las cosas que les agradan en definitiva se sienten como externos o ajenos a las propias dinámicas familiares ahora es un momento privilegiado sin duda para unirlos a esas dinámicas y también obviamente pueden hacer uso de las nuevas tecnologías siempre de una forma totalmente prudente Carmen ¿algún consejo para estas navidades? pues es que poco me queda que decir después de la magnífica exposición de Joaquín estoy totalmente de acuerdo a mí me produce también una desazón enorme ver estas familias donde no solamente ya cuando se reúnen con otras familias sino los propios miembros de la unidad familiar están reunidos y están con el móvil o están a mí me produce bueno una desazón enorme entonces consejos tener mucho control o supervisión de qué uso hacen nuestros hijos y me remito a lo que he dicho antes dejar mira cuando a mí me preguntan qué hacer en vacaciones con las redes sociales y con los y con los objetos de pantalla yo siempre aconsejo o oriento de que los límites y las normas que nosotros tenemos para el día a día de pantallas se pueden reescribir en épocas de descanso y eso es bueno si no pasa nada por reescribir esas normas entonces podemos hacer una reestructuración ya que todos tenemos más tiempo libre a lo mejor papá y mamá tienen que hacer trabajo en casa y bueno pues a lo mejor tienen y entonces hacer una reestructuración lo cual no quiere decir por favor que tengamos todos los días a los niños con las pantallas como chupete tecnológico eso es muy negativo entonces en primer lugar quizá reestructurar el uso que hemos decidido para el día a día en segundo lugar ser muy conscientes de que no es bueno empezar a sacar de los armarios que yo cuando hablo con las familias cuántos juguetes tienes en los armarios empezar a sacar de los armarios juguetes de la navidad pasada con estos niños hiper regalados que no han usado nada más que dos días y entonces empezar a sacar de los armarios del trastero y ponerles a jugar insistir en que jueguen y yo os aseguro yo aseguro a nuestros oyentes o a tus oyentes que cuando tú a los niños les fuerzas a aburrirse un poquito automáticamente desarrollan su creatividad porque el aburrimiento está muy relacionado con la creatividad claro Joaquín claro es que es así y entonces quita pantallas elimina pantallas aunque reestructures el tiempo saca juguetes y fuerza motiva activa siéntate con ellos ve a pasear ve al parque a darle patadas a una piedra ve a un sitio a subirte a los árboles y elimina todas las pantallas que puedas ese es mi consejo cuál mejor que ese precisamente porque ahora vamos a tener bueno estamos teniendo a los niños en casa y todavía nos queda hasta después de Reyes nos vamos a encontrar con muchas ocasiones de jugar con videojuegos muchas personas piensan que los videojuegos mejoran el desarrollo de los niños vosotros que pensáis es cierto de ser así qué competencias mejora qué habilidades potencian cuál es la cara más oscura del videojuego que quiera comenzar hombre hay muchas investigaciones bueno hay algunas investigaciones que dicen que los videojuegos bueno yo no sé si a lo mejor debería Joaquín hablar antes que el psicólogo pero bueno yo como pedagoga voy a hablar y por sobre todo por lo que he leído hay como la comunidad científica está dividida en este campo hay como un sector que dice desde mi punto de vista minoritario alguien me ha dicho alguna vez que es minoritario porque no he buscado suficientemente en diferentes más investigaciones científicas puede ser puede ser estoy abierta a que alguien me ayude a encontrar más pero hay como dos sectores hay un sector que dice que bueno el uso de videojuegos desarrolla el cerebro de nuestros hijos de forma exponencial también es verdad que se ha podido comprobar que la mayoría de estas investigaciones están subvencionadas por multinacionales de la comunicación lo cual a mí como científica me hace sospechar es como la investigación aquella que decía que tomar yogur de una marca muy famosa después de comer era mucho mejor que tomar fruta y luego se averigó que esta investigación había estado financiada por esta misma empresa de yogures entonces a mí eso me mosquea y luego el grueso de investigaciones que dicen que no que no que para nada que usar videojuegos a esos niveles no desarrolla de ninguna forma óptima el cerebro de nuestros hijos al revés se ha comprobado que estos niños y niñas que usan demasiado videojuegos en la infancia cuando llegan a la adolescencia suelen ser niños hiperactivos muy aburridos porque lo han visto todo ya no les llama nada la atención todo lo que es normal no les llama la atención ¿por qué? porque los videojuegos tienen movimiento ruido tienen música y todo lo normal no les llama la atención y menos en una etapa en la que su cerebro está en construcción así que desde mi punto de vista digo que no yo no sé qué dirá Joaquín muy interesante Carmen desde luego los videojuegos son de las nuevas tecnologías que están experimentando quizá tener un desarrollo mucho más rápido además ya son la parte de la industria del ocio que más dinero recauda cada año y en ese sentido más que el cine más que la música por ejemplo es todo un sector en el que cada día también más desarrolladores participan y los videojuegos podrían creo yo también dividirse entre aquellos que son más tradicionales los videojuegos que jugábamos hace algunos años que no tenían componentes online ni componentes competitivos como tal que sí había mucha literatura en aquellos tiempos en los que se hablaba como decía Carmen de desarrollo de funciones cognitivas como por ejemplo sobre todo de tipo ejecutivo velocidad del tiempo de respuesta algo también de atención algo también en fin ese tipo de funciones sí que se ven o se al menos tradicionalmente así se veía que aparecían desarrolladas o que mejoraban en los alumnos en los alumnos perdón en los chicos y chicas jóvenes lo que estamos encontrando ahora son videojuegos completamente diferentes videojuegos en los que se añade un componente competitivo online muy importante en los que también hay incluso cuestiones relacionadas con el azar que recuerdan un poco aquellas máquinas tradicionales tragaperras donde uno invierte dinero real para obtener una recompensa azarosa se ha visto que este tipo de cuestiones primero contribuyen a un uso abusivo de este tipo de tecnologías y que además este uso abusivo de tecnologías no reporta en ningún caso nada positivo para nuestros hijos en todo caso puede ser algo negativo es como todo en esta vida hablamos de cuestiones que todavía estamos por conocer muchas cosas porque son tecnologías muy nuevas eso significa que la comunidad científica todavía no exacto pero que quizá los videojuegos tienen un potencial también didáctico porque no evitar no negarlo está ahí es un potencial que está ahí pero un uso abusivo y un acceso a videojuegos digamos de carácter violento donde hay escenas de verdad controvertidas socialmente uso de sustancias y demás en niños que no tienen edades suficientes para ese tipo de contenidos sí que desde luego puede ser perjudicial en ese sentido habría que tratar los videojuegos como algo muy complejo algunos de los cuales pueden reportar beneficios con un uso moderado de los mismos y otros que pueden suponer algo perjudicial sobre todo cuando el tiempo que le dedicamos resulta excesivo tanto por esa cuestión como por los contenidos que tienen pues muchísimas gracias Joaquín, Mateu, Moyá y Carmen López Suárez por ofrecernos vuestros conocimientos sobre este tema y por compartir con nosotros sobre todo el último programa de este año 2021 gracias a los dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy todo el equipo de Crecer les deseamos una feliz salida y entrada de año y esperamos que sigan disfrutando con nosotros porque en este año que está a puntito de empezar seguiremos desayunando juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos Música Música CC por Antarctica Films Argentina